Por el corte de energía eléctrica, o sea, llueve, truena, hace viento, se corta la luz. Entonces los vecinos de Loma Blanca, día tras día, digamos, pasan sin contar este servicio y ellos religiosamente pagan el servicio. Encima tienen problemas, digamos, se genera varios daños y la empresa no se hace cargo. Así que el dato que ya nos brindó ayer Osvaldo Quipildor, el profe, ya está en poder, digamos, de las autoridades de GESA que seguramente en el transcurso de los próximos días tomará. El profe Osvaldo Quipildor. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Escúchalo, ya está en la QIAC, en la casa, como cada docente, luego de varias horas de viaje en casa, profe. Así es, después de un largo trayecto con varias peripecias, como le ocurre, ¿no? A todo docente rural, ya estamos en casita. Claro. ¿Cuántas horas de Loma Blanca hasta Abrapampa, más o menos? ¿Tres horas? ¿Cuatro? Sí, comúnmente se hacen cuatro horas, pero cuando ocurre algún inconveniente, bueno, se demora un poquito más. Bueno, ¿el viaje todo tranquilo, entonces? ¿O hubieron algún inconveniente? En este caso, bueno, una goma que se reventó, el principio de semana el colectivo que se cruzó por las lluvias, estaba bastante complicado el camino, bueno, en fin, cosas que le pasa a la docencia, ¿no? Así es, y digamos, con los transportes que recorren estos tipos de rutas, y más en este tiempo de lluvia, digamos, con mucha gente, porque la vez pasada observaba una foto, digamos, no de este recorrido, de este tipo de transporte, sino también de otros transportes que recorren otros puntos, digamos, de la región, prácticamente lleno de gente sentada, gente parada, incómoda, y viajando, digamos, y con este tema, la pandemia, por allí la gente como que se asusta, digamos, ¿no? Exactamente, pasa eso comúnmente, o sea, ahí en ese interés hay cero protocolo, cero distanciamiento, en fin, hay muchas cosas que se deben replantear, me parece. Sí, eso es importante, perfecto. Profe, vamos a lo nuestro, hay una información que nos parece interesante, así que le dejamos a ustedes ese tiempo, cuéntele a nuestra audiencia. Bien, sí, una novedad muy linda, digamos, en este caso recibimos en la comunidad de Loma Blanca a un muy buen equipo de trabajo que venía desde La Plata, desde la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?, hacer una investigación sobre una de las plantas emblemáticas de la cuna jujeña, estamos hablando de la quenua, ¿sí? Ellos han visitado Loma Blanca para hacer un registro de datos para buscar información de los distintos bosques, ¿no es cierto?, que tiene la región. Sí. Ajá. Así que han recorrido distintas zonas, hace un buen tiempo que están trabajando, ¿no es cierto?, en esto que se nota que apasiona, ¿no es cierto?, a este grupo de trabajo y que ahora seguramente está escuchando porque también pudieron ya, en realidad hoy era su último día en la región y salían, ¿no es cierto?, allá para emprender viaje a sus hogares y iban a estar pendientes precisamente de esta entrevista. Bien, ¿con quién dialogó? Así ya escuchamos, digamos, a quienes nos van a contar sobre este trabajo investigativo, ¿no? Sobre la quenua. Increíble, digo, hablar de Loma Blanca que por su característica geográfica uno cree que no hay quenua, este tipo, digamos, de arbusto, ¿no? Arbusto, ¿está bien, profe, no? ¿Qué sería? Ahora, en términos técnicos lo tendrían que decir ellos, ellos lo denominan bosques, ¿no es cierto?, de quenua, es uno de los árboles, creo que de los pocos en el mundo que crecen a tanta altura, no sé si es el único, digamos, que crece a tanta altura. Claro. Así que dialogamos con Juan Manuel Sallini. Profe, antes de la nota, digo, ¿y la quenua dónde se encuentra ahí en Loma Blanca? Porque uno cuando va al pueblo no hay este quenua, digamos, o sea, en el pueblo mismo, o quizá un poquito más allá, digamos, ¿dónde se encuentra, digamos, en bosques? Exacto. Recordemos que, bueno, Loma Blanca, el pueblo, en el pueblo en sí, no existe. Claro. Pero en lo que respecta a la jurisdicción de Loma Blanca, porque recordemos que desde el río Toruasi hasta el río Grande, que colinda con Cusi Cusi, todo eso es la jurisdicción de Loma Blanca. Claro. En todo ese territorio, yendo hacia el cerro Granada, por el cerro Mesón, ¿no es cierto?, se presentan este tipo de plantas. Bien. Bueno, presentemos a nuestro entrevistado profe y escuchamos sus declaraciones. Bien, entonces con usted, Juan Manuel Sallini, de este equipo de trabajo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Sallini, soy docente y investigador de la Universidad Nacional de La Plata, y estamos realizando la toma de muestras para el doctorado de Victoria y en López, sobre la ecología de la queña de altura. Hace tres años que estamos recorriendo toda la zona, realizando mediciones de estos bosques, con el fin de tener la suficiente base de datos como para realizar esta tesis doctoral. Nuestro paso por Loma Blanca, desde hace ya como 10 días, fue importantísimo ya que pudimos acceder a la queña, que crece entre los 4.200 y los 4.900 metros sobre el mar, en el volcán Granada. Bueno, hemos instalado estas parcelas, gracias al apoyo de la comunidad que nos dio la entrada y que podamos permanecer acá en Loma Blanca. El trabajo que estamos realizando es sobre la ecología de esta especie, que es una especie muy importante ya que se utiliza para datación climática pasada y después, que es muy importante para la ecología y la economía del lugar, ya que se utiliza para leña y su madera se utiliza para varios usos. Últimamente se está utilizando mucho la madera de queña para artesanías locales, ya que es muy bella su madera. Y bueno, los trabajos que estamos haciendo es sobre la regeneración de esta especie, cuáles son los ambientes más propicios para la instalación de nuevas plantas y su relación con otras especies de sotobosca. Es un trabajo que nos apasiona muchísimo. Estamos enamorados de estos paisajes. La visión que tenemos de toda esta magnitud de los paisajes es impresionante y más aún subiendo las montañas. Y también nos sentimos muy agradecidos por el contacto con la gente y todo lo que nos están pidiendo. Realmente es la calidez con que nos han recibido en todos estos lugares. Nosotros nos sentimos muy bien y tratamos de devolver luego de que hayamos realizado las investigaciones para que queden en la población local todos nuestros descubrimientos sobre esta especie. ¿Cuántas personas forman parte de este equipo de trabajo? En este momento los que realizamos este viaje somos seis. Somos de, entre estudiantes y recibidos de distintas carreras de la Universidad de La Plata, está Manisa Bautista, Felipe Benetti, Victoria Daniel López, que es la becaria de la Universidad de La Forma. Señor Interés y Camila Huiz de Mazza. Y Valen Balirán, que también es tecista de grado de este grupo de trabajo y también Valen es testista de grado de este grupo de trabajo. Caminos, papeles Qué lindo, y ahora están visitando la escuela secundaria Sí, estamos realizamos una charla de lo que estamos realizando de los estudios que estamos realizando con la queña y también dimos una introducción o una orientación vocacional sería o lo que sería la vida universitaria ya que sentimos que es muy importante que los chicos y las chicas de la escuela puedan experimentar o conocer lo que es al terminar la escuela secundaria poder realizar un estudio superior para poder formarse en una profesión que ellos decidan hacer Bien, interesante entonces lo que dice este profesional que pertenece a la Universidad de La Plata sobre esta investigación de la queñua en Loma Blanca departamento de Rinconada profe Así es así es hay dos miembros de este equipo en la cierta próxima a recibirse de actores están haciendo un doctorado precisamente en lo que es la queño así que muy interesante el trabajo que están realizando Bueno profe agradecido por su participación de ayer y hoy y sigamos informando de lo que pasa en el pueblo de Loma Blanca así que ha sido muy interesante que tenga un lindo fin de semana ustedes regresan el día luna a las actividades profe ¿no? Así es ¿cómo es la actividad? digamos una semana presencial otra semana virtual ¿cómo está el trabajo de ustedes? No, nosotros digamos en lo que respecta a la escuela secundaria de Loma Blanca estamos haciendo todas las semanas presenciales así que retornamos el lunes Los chicos y ustedes cuidándose mucho ¿verdad? Exactamente siguiendo todos los protocolos con todas las medidas de bioseguridad esperemos que no ocurra nada y podamos continuar con esta actividad que no es cierto por otra parte se ha visto bastante requerida o sea ha sido muy necesaria por ahí retomar el contacto con los estudiantes tanto de parte del docente como del alumnado así que bueno esperemos que siga esto así Buenas noches profe muchas gracias hasta la próxima semana Buenas noches Hasta luego cuatro minutos para las once de la noche saludamos a la hermana El evangelio del reino esto es invertir en el cielo y allí el orín y la policia no corrompen pero hay muchas personas que viven afanándose por lo material cada vez quieren más cada vez quieren más y no disfrutan la vida que Dios les da ¿no es cierto? porque así lo dice la Biblia la palabra de Dios el que ama mucho el dinero no se saciará de dinero la persona siempre va a querer más aquel que va al casino y gana 100 mil pesos va a querer ganar un millón y si gana un millón va a querer ganar 10 millones y si gana 10 millones va a querer ganar 100 millones y cuando empieza a perder a perder a perder pierden campo pierden casa pierden esposa pierden hijo quedan en la lona tienen que andar escondidos en un sótano porque ellos ponen ponen todo ponen muchas veces la escritura en la casa y quedan tan cegados porque ellos quieren tener dinero ¿para qué querés tener un montón de dinero? si no le das nada a tu esposa tu esposa anda con vestido más viejo que el escarapel anda con ropa de 2 pesos anda con zapatilla pegada con cinta scotch porque no quiere gastar ¿para qué querés si no gastas en tu esposa que tiene que ser lo más valioso para ti porque para el hombre lo más valioso en la tierra primero y principal es Dios pero lo segundo más valioso para el hombre tiene que ser la esposa ah si pastor si la esposa ah yo pensé que era el auto porque al auto le estoy metiendo un montón de plata estoy tuneando el auto la mujer no puede sonreír porque no tiene dientes ni arriba ni abajo le viene bien ahora el barbijo el tipo no le da para la dentadura postiza pero si gastas un montón de plata en tunear el auto si gastas plata en ponerle llantas deportivas tenés que invertir en tu esposa pero hay personas que quieren cada vez ser más ricos ser más millonarios para qué para qué si no disfrutaste el dinero que Dios te da dice la Biblia que es un mal muy grande dijo el sabio Salomón que una persona trabaje gane dinero trabaje gane dinero y a través de ese dinero amontonan y amontonan y amontonan muchísima riqueza y el día de mañana se mueren y toda esa riqueza la va a disfrutar alguien que no movió un dedo por eso no le parece a usted hay un programa a veces se ve allí a las noches no sé si los sábados los domingos de esas personas en amor una persona conocida te declarará su amor comenzará a mirarla de una forma diferente y descubrirá una faceta desconocida Scorpio comienza a mejorar paulatinamente el escenario para ti finalmente logrará salir de una temporada complicada en amor el tiempo parecerá detenerse cuando finalmente encuentre la situación propicia para dar el primer paso de la conquista hoy sagitario el tiempo te jugará una pésima pasado durante el día de hoy retrasándote en tus planes para toda la jornada en amor sentirá el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído no mires atrás y sigue adelante Capricornio trata de que la jornada termine de manera agradable evita la discusión y pelea con familiares o tu pareja en amor si no tienes pareja seguramente aparecerá la persona quien le puede entregar tu corazón y que tanto has esperado acuario no puede mantener un estilo de vida seguimos otra vez se nos va hay algunos problemitas y por eso se nos complica un poco pero seguimos seguimos con el mensaje de los astros vamos ahora estábamos con Capricornio está pagando el micrófono por algo estábamos con Capricornio estábamos con Acuario bueno lamentablemente no vamos a poder seguirlo ya que aparece todo en blanco no tenemos Acuario ni Pise hoy no lo tenemos en nuestro hoy se ha complicado vamos a insistir pero no sale Acuario ni Pise esperemos intentamos nuevamente no todo en blanco no lo tenemos bueno hemos presentado lo que más hemos podido aquí con el mensaje de los astros gracias nos vamos nos vamos a reencontrar mañana nuevamente esperando que sea mejor para por el corte de energía eléctrica o sea llueve truena hace viento se corta la luz entonces los vecinos de Loma Blanca día tras día digamos pasan sin contar este servicio y ellos religiosamente pagan el servicio encima tienen problemas digamos se genera varios daños y la empresa no se hace cargo así que el dato que ya nos brindó ayer Osvaldo Quipildor el profe ya está en poder digamos de las autoridades de GESA que seguramente en el transcurso de los próximos días tomará el profe Osvaldo Quipildor ¿cómo le va profe? buenas noches ¿qué tal Ricardo? buenas noches ¿cómo estás? bueno bien muchas gracias escuchalo ya está en la que acá en la casa como cada docente luego de varias horas de viaje en casa profe así es después de un largo trayecto con varias peripecias como le ocurre a todo docente rural ya estamos en casita claro ¿cuántas horas de Loma Blanca hasta Abrapampa más o menos? tres horas cuatro comúnmente se hacen cuatro horas pero cuando ocurre algún inconveniente bueno se demora un poquito más bueno el viaje todo tranquilo entonces hubieron algún inconveniente en este caso bueno una goma que se reventó el principio de semana el colectivo que se cruzó por las lluvias estaba bastante complicado el camino bueno en fin cosas que le pasa a la docencia así es y digamos con los transportes que recorren estos tipos de rutas y más en este tiempo de lluvia digamos con mucha gente porque la vez pasada observaba una foto digamos no de este recorrido de este tipo de transportes sino también de otros transportes que recorren otros puntos digamos de la región prácticamente lleno gente sentada gente parada incómoda y viajando digamos y con este tema la pandemia por allí la gente como que se asusta digamos exactamente pasa eso comúnmente o sea ahí en ese interín hay cero protocolo cero distanciamiento en fin hay muchas cosas que que se deben replantear me parece si eso es importante perfecto profe vamos a lo nuestro hay una información que nos parece interesante así que le dejamos a ustedes ese tiempo cuéntele a nuestra audiencia bien sí una novedad muy linda digamos en este caso recibimos en la comunidad de Loma Blanca un muy buen equipo de trabajo que venía desde La Plata desde la Universidad de La Plata no es cierto hacer una investigación sobre una de las plantas emblemáticas de la cuna jujeña estamos hablando de la de la queño ellos han visitado Loma Blanca para hacer un registro de datos para buscar información de los distintos bosques no es cierto que que tiene la región así que han recorrido distintas zonas hace un buen tiempo que están trabajando no es cierto en esto que se nota que apasiona este grupo de trabajo y que ahora seguramente está escuchando porque también pudieron ya en realidad hoy era su último día en la región y salían no es cierto ya para para emprender viajes a sus hogares y bueno iban a estar pendientes precisamente de esta de esta entrevista bien con quien dialogó así ya escuchamos digamos a quienes nos van a contar sobre este trabajo investigativo sobre la queñua increíble digo hablar de loma blanca que por su característica geográfica uno cree que no hay queñua este tipo digamos de arbusto arbusto está bien profe en términos técnicos lo tendrían que decir ellos ellos lo denominan bosques no es cierto de queñua es uno de los árboles creo que de los pocos en el mundo que crecen a tanta altura no sé si el único digamos que crece a tanta altura así que dialogamos con Juan Manuel Cellini profe antes de la nota y la queñua ¿dónde se encuentra en loma blanca? porque uno cuando va al pueblo no hay este queño o sea en el pueblo mismo o quizá un poquito más allá digamos ¿dónde se encuentra en el bosque? exacto recordemos que bueno en loma blanca el pueblo en el pueblo en sí no existe claro pero en lo que respecta a la jurisdicción de loma blanca porque recordemos que desde el río Toruasi hasta el río Grande que colinda con Cusi Cusi todo eso es la jurisdicción de loma blanca claro en todo ese territorio yendo hacia el cerro Granada por el cerro Mesón ¿no es cierto? se presentan este tipo de plantas bien bueno presentemos a nuestro entrevistado profe y escuchamos sus declaraciones bien entonces con usted Juan Manuel Ceglini de este equipo de trabajo ¿qué tal? mi nombre es Juan Manuel Ceglini soy docente y investigador de la Universidad Nacional de La Plata y estamos realizando la toma de muestras para el doctorado de Victoria Alíen López sobre la ecología de la quimio de altura hace tres años que estamos recorriendo toda la zona realizando mediciones de estos bosques con el fin de tener la suficiente base de datos como para realizar esta tesis doctoral nuestro paso por Loma Blanca desde hace ya como 10 días fue importantísimo ya que pudimos acceder a la Kenia que crece entre los 4200 y los 4900 metros sobre el mar en el volcán Granada bueno hemos instalado estas parcelas gracias al apoyo de la comunidad que nos dio la entrada y que podamos permanecer acá en el Loma Blanca el trabajo que estamos realizando es sobre la ecología de esta especie que es una especie muy importante ya que se utiliza para datación climática pasada y después que es muy importante para la ecología y la economía del lugar ya que se utiliza para leña y su madera se utiliza para varios usos últimamente se está utilizando mucho la madera de Kenia para artesanías locales ya que es muy bella su madera y bueno uno de los los trabajos que estamos haciendo es sobre la regeneración de esta especie cuáles son los ambientes más propicios para la instalación de nuevas plantas y su relación con otras especies de sotobos es un trabajo que nos apasiona muchísimo estamos enamorados de estos paisajes la visión que tenemos de toda esta magnitud de los paisajes es impresionante y más aún subiendo las montañas y también nos sentimos muy agradecidos por el contacto con la gente y todo lo que nos está mintiendo realmente es la calidez con que nos han recibido en todos estos lugares nos han sentido muy bien y tratamos de de bueno de devolver luego de que hayamos realizado las investigaciones para que quede en la población local todos nuestros descubrimientos sobre esta especie ¿cuántas personas forman parte de este equipo de trabajo? en este momento los que realizamos este viaje somos seis somos de entre estudiantes y recibidos de distintas carreras de la Universidad de La Plata están Manesa Bautista Felipe Benetti la Victoria Daniel López que es la becaria de conocer Camila Juiz de Maza y Valen Valirán que también es tesista de grado de este grupo de trabajo y también Valen también es tesista de grado de este grupo de trabajo Caminos Papi que lindo y ahora están visitando la escuela secundaria si estamos realizamos una una charla de lo que estamos realizando de los estudios que estamos realizando con la queña y también dimos una introducción o una orientación vocacional sería o lo que sería la vida universitaria ya que sentimos que es muy importante que los chicos y las chicas de la escuela puedan experimentar o conocer lo que es al terminar la escuela secundaria poder realizar un estudio superior para poder formarse en una profesión que ellos decidan hacer bien interesante entonces lo que dice este profesional que pertenece a la Universidad de La Plata sobre esta investigación de la queña en Loma Blanca departamento de Rincón nada profe así es así es hay dos miembros de este equipo próximos a recibir directoras están haciendo un doctorado precisamente en lo que es la queña así que muy interesante el trabajo que están realizando bueno profe agradecido por su participación de ayer y hoy y sigamos informando de lo que pasa en el pueblo de Loma Blanca así que ha sido muy interesante que tenga un lindo fin de semana ustedes regresan el día lunes a las actividades profe ¿cómo es la actividad? digamos una semana presencial otra semana virtual ¿cómo está el trabajo de ustedes? no nosotros digamos en lo que respecta a la escuela secundaria de Loma Blanca estamos haciendo todas las semanas presenciales así que retornamos el lunes los chicos y ustedes cuidándose mucho ¿verdad? exactamente siguiendo todos los protocolos con todas las medidas de bioseguridad esperemos que no ocurra nada y podamos continuar con esta actividad que no es cierto por otra parte se ha visto bastante requerida o sea ha sido muy necesaria por ahí retomar el contacto con los estudiantes tanto de parte del docente como del alumnado así que bueno esperemos que siga esto así Buenas noches profe muchas gracias hasta la próxima semana Buenas noches hasta luego cuatro minutos para las once de la noche saludamos a la hermana de Evangelio del Reino esto es invertir en el cielo y allí el orín y la polilla no corrompen pero hay muchas personas que viven afanándose por lo material cada vez quieren más cada vez quieren más y no disfrutan la vida que Dios les da ¿no es cierto? porque así lo dice la Biblia la palabra de Dios el que ama mucho el dinero no se saciará de dinero la persona siempre va a querer más aquel que va al casino y gana cien mil pesos va a querer ganar un millón y si gana un millón va a querer ganar diez millones y si gana diez millones va a querer ganar cien millones y cuando empieza a perder a perder a perder pierden campo pierden casa pierden esposa pierden hijo quedan en la lona tienen que andar escondidos en un sótano porque ellos ponen ponen todo ponen muchas veces la escritura de la casa y quedan tan cegados porque ellos quieren tener dinero ¿para qué querés tener un montón de dinero si no le das nada a tu esposa tu esposa anda con vestido más viejo que el escarapel anda con ropa de dos pesos anda con zapatillas pegadas con cinta scotch porque no quiere gastar ¿para qué querés si no gastas en tu esposa que tiene que ser lo más valioso para ti porque para el hombre lo más valioso en la tierra primero y principal es Dios pero lo segundo más valioso para el hombre tiene que ser la esposa ah sí pastor sí la esposa ah yo pensé que era el auto porque al auto le estoy metiendo un montón de plata estoy tuneando el auto la mujer no puede sonreír porque no tiene dientes ni arriba ni abajo le viene bien ahora el barbijo el tipo no le da para la dentadura postiza pero si gastas un montón de plata en tu ni el auto si gastas plata en ponerle llantas deportivas tenés que invertir en tu esposa pero hay personas que quieren cada vez ser más ricos ser más millonarios ¿para qué? ¿para qué? si no disfrutaste el dinero que Dios te da dice la Biblia que es un mal muy grande dijo el sabio Salomón que una persona trabaje gane dinero trabaje gane dinero y a través de ese dinero amontonan y amontonan y amontonan muchísima riqueza y el día de mañana se mueren y toda esa riqueza la va a disfrutar alguien que no movió un dedo por eso ¿no le parece a usted? hay un programa a veces se ve así a las noches no sé si los sábados los domingos de esas personas en amor una persona conocida te declarará su amor comenzará a mirarla de una forma diferente y descubrirá una faceta desconocida Scorpio comienza a mejorar paulatinamente el escenario para ti finalmente logrará salir de una temporada complicada en amor el tiempo parecerá detenerse cuando finalmente encuentres la situación propicia para dar el primer paso de la conquista hoy sagitario el tiempo te jugará una pésima pasado durante el día de hoy retrasándote en tus planes para toda la jornada en amor sentirá el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído no mires atrás y sigue adelante Capricornio trata de que la jornada termine de manera agradable evita la discusión y pelea con familiares o tu pareja en amor si no tienes pareja seguramente aparecerá la persona quien le puede entregar tu corazón y que tanto has esperado acuario no puede mantener un estilo de vida seguimos otra vez se nos fue hay algunos problemitas y por eso se nos complica un poco pero seguimos seguimos con el mensaje de los astros vamos ahora estábamos con Capricornio está apagando el micrófono por ahí estábamos con Capricornio bueno lamentablemente no vamos a poder seguirlo ya que aparece todo en blanco no tenemos acuario ni piso no lo tenemos en nuestro hoy se ha complicado vamos a insistir pero no sale acuario ni piso esperemos intentamos nuevamente no todo en blanco no lo tenemos bueno hemos presentado lo que más hemos podido aquí con el mensaje de los astros gracias nos vamos nos vamos a reencontrar mañana nuevamente esperando que sea mejor para el en amor una persona conocida te declarará su amor comenzará a mirarla de una forma diferente y descubrirá una faceta desconocida escorpio comienza a mejorar paulatinamente el escenario para ti finalmente logrará salir de una temporada complicada en amor el tiempo parecerá detenerse cuando finalmente encuentres la situación propicia para dar el primer paso de la conquista hoy sagitario el tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy retrasándote en tus planes para toda la jornada en amor sentirá el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído no mires atrás y sigue adelante capricornio trata de que la jornada termine de manera agradable evita la discusión y pelea con familiares o tu pareja en amor si no tienes pareja seguramente aparecerá la persona quien le puede entregar tu corazón y que tanto has esperado acuario no puede mantener un estilo de vida seguimos otra vez se nos fue hay algunos problemitas y por eso se nos complica un poco pero seguimos seguimos con el mensaje de los astros vamos ahora estábamos con capricornio está apagando el micrófono por ahí estábamos con capricornio bueno lamentablemente no vamos a poder seguirlo ya que aparece todo en blanco no tenemos acuario ni piso no lo tenemos en nuestro hoy se ha complicado vamos a insistir pero no sale no acuario ni piso esperemos intentamos nuevamente no todo en blanco no lo tenemos bueno hemos presentado lo que más hemos podido aquí con el mensaje de los astros gracias nos vamos nos vamos a reencontrar mañana nuevamente esperando que sea mejor para el evangelio del reino esto es invertir en el cielo y así el orín y la policia no corrompen pero hay muchas personas que viven afanándose por lo material cada vez quieren más cada vez quieren más y no disfrutan la vida que dios les da no cierto porque así lo dice la biblia la palabra de dios el que ama mucho el dinero no se saciará de dinero la persona siempre va a querer más aquel que va al casino y gana 100 mil pesos va a querer ganar un millón y si gana un millón va a querer ganar 10 millones y si gana 10 millones va a querer ganar 100 millones y cuando empieza a perder a perder a perder pierden campo pierden casa pierden esposa pierden hijo quedan en la lona tienen que andar escondidos en un sótano porque ellos ponen ponen todo ponen muchas veces la escritura de la casa y quedan tan cegados porque ellos quieren tener dinero ¿para qué querés tener un montón de dinero si no le das nada a tu esposa tu esposa anda con vestido más viejo que el escarapel anda con ropa de 2 pesos anda con zapatillas pegadas con cinta scotch porque no querés gastar ¿para qué querés si no gastás en tu esposa que tiene que ser lo más valioso para ti porque para el hombre lo más valioso en la tierra primero y principal es Dios pero lo segundo más valioso para el hombre tiene que ser la esposa ah si pastor si la esposa ah yo pensé que era el auto porque al auto le estoy metiendo un montón de plata estoy tuneando el auto la mujer no puede sonreír porque no tiene dientes ni arriba ni abajo le viene bien ahora el barbijo el tipo no le da para la dentadura postiza pero si gastas un montón de plata en tu ni el auto si gastas plata en ponerle llantas deportivas tenés que invertir en tu esposa pero hay personas que quieren cada vez ser más ricos ser más millonarios ¿para qué? ¿para qué? si no disfrutas el dinero que Dios te da dice la Biblia que es un mal muy grande dijo el sabio Salomón que una persona trabaje gane dinero trabaje gane dinero y a través de ese dinero amontonan y amontonan y amontonan muchísima riqueza y el día de mañana se mueren y toda esa riqueza la va a disfrutar alguien que no movió un dedo por eso ¿eh? ¿no le parece a usted? hay un programa a veces se ve allí a las noches no sé si los sábados los domingos de esas personas del evangelio del reino esto es invertir en el cielo y allí el orín y la polilla no corrompen pero hay muchas personas que viven afanándose por lo material cada vez quieren más cada vez quieren más y no disfrutan la vida que Dios les da ¿no es cierto? porque así lo dice la Biblia la palabra de Dios el que ama mucho el dinero no se saciará de dinero la persona siempre va a querer más aquel que va al casino y gana 100 mil pesos va a querer ganar un millón y si gana un millón va a querer ganar 10 millones y si gana 10 millones va a querer ganar 100 millones y cuando empieza a perder a perder a perder pierden campo pierden casa pierden esposa pierden hijo quedan en la lona tienen que andar escondidos en un sótano porque ellos ponen ponen todo ponen muchas veces la escritura de la casa y quedan tan cegados porque ellos quieren tener dinero ¿para qué querés tener un montón de dinero si no le das nada a tu esposa? tu esposa anda con vestido más viejo que el escarapel anda con ropa de 2 pesos anda con zapatilla pegada con cinta scotch porque no quiere gastar ¿para qué querés si no gastas en tu esposa que tiene que ser lo más valioso para ti? porque para el hombre lo más valioso en la tierra primero y principal es Dios pero lo segundo más valioso para el hombre tiene que ser la esposa ah si pastor si la esposa ah yo pensé que era el auto porque al auto le estoy metiendo un montón de plata estoy tuneando el auto la mujer no puede sonreír porque no tiene dientes ni arriba ni abajo le viene bien ahora el barbijo el tipo no le da para la dentadura postiza pero si gastas un montón de plata en tunear el auto si gastas plata en ponerle llantas deportivas tenés que invertir en tu esposa pero hay personas que quieren cada vez ser más ricos ser más millonarios para qué? para qué? si no disfrutaste el dinero que Dios te da dice la Biblia que es un mal muy grande dijo el sabio Salomón que una persona trabaje gane dinero trabaje gane dinero y a través de ese dinero amontonan y amontonan y amontonan muchísima riqueza y el día de mañana se mueren y toda esa riqueza la va a disfrutar alguien que no movió un dedo por eso no le parece a usted hay un programa a veces se ve allí a las noches no sé si los sábados los domingos de esas personas en amor una persona conocida te declarará su amor comenzará a mirarla de una forma diferente y descubrirá una faceta desconocida Scorpio comienza a mejorar paulatinamente el escenario para ti finalmente logrará salir de una temporada complicada en amor el tiempo parecerá detenerse cuando finalmente encuentre la situación propicia para dar el primer paso de la conquista hoy Sagitario el tiempo te jugará una pésima pasado durante el día de hoy retrasándote en tus planes para toda la jornada en amor sentirá el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído no mires atrás y sigue adelante Capricornio trata de que la jornada termine de manera agradable evita la discusión y pelea con familiares o tu pareja en amor si no tienes pareja seguramente aparecerá la persona quien le puede entregar tu corazón y que tanto has esperado acuario no puede mantener un estilo de vida seguimos otra vez se nos fue hay algunos problemitas y por eso se nos complica un poco pero seguimos seguimos con el mensaje de los astros de los astros es un hijo de puta seguimos donde vamos ahora estábamos con Capricornio está pagando el micrófono por ahí estábamos con Capricornio estábamos con Acuario bueno lamentablemente no vamos a poder seguirlo ya que aparece todo en blanco no tenemos Acuario ni Pise hoy no lo tenemos en nuestro hoy se ha complicado vamos a insistir pero no sale Acuario ni Pise esperemos intentamos nuevamente no todo en blanco no lo tenemos bueno hemos presentado lo que más hemos podido aquí con el mensaje de los astros gracias nos vamos nos vamos a reencontrar mañana nuevamente esperando que sea mejor para el ¡Gracias! Gracias.